Muy buen mediodía para todos ustedes, estoy aquí mateando, mi hijo Ignacio me está grabando unos ricos mates. Qué bien. Bueno, el placer del encuentro, estamos en este mes patriótico por excelencia. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Muy bien, por supuesto. Recién me dijiste lo del mate, y nos queda justo para introducir un PNT fabuloso, yerba mate playadito me imagino, ¿no? Exactamente, hace más de 25 años. Claro que sí. Y se te nota, se te ve radiante, porque Tomás lleva más de playadito hace tantos años. Me gusta mucho el fondo con el que estás, porque esto se va armando también todo lo que va a ser tu estudio virtual. Ahí tenemos una biblioteca, tenemos discos, queda bárbaro para lo que vamos a charlar hoy, bien culto, hermoso. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, les decía, mes patrio por excelencia, así que qué mejor que compartir con ustedes esto que tiene que ver, a ver, yo les digo, el club de la época, de la época colonial, estamos celebrando el próximo lunes, este 25 de mayo, Ignacio, si me pasas la botellita de ahí, vamos a mostrarles que casi, casi, estamos recreando una pulpería en vivo y en directo. Ah, es buenísimo, chicos, por favor. De las pulperías, miren acá lo que he conseguido. Ah, no, mirá lo que es eso. Eso es una... ¿Qué tiene adentro? ¿Un vinito? No, 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 nada, es un... A mí me interesa el material, ¿con qué está hecho? Nos regaló esto, que tiene que ver con estas bebidas que se servían en las antiguas pulperías coloniales. Negra, el material de la botella me llamó muchísimo la atención, ¿con qué está hecho? Mirá, la verdad, no sé, pero puede ser como un barro cocido. Ah, sí, tiene esa pinta, ¿no? Por la textura pareciera que es barro. Me parece como si fuese un ladrillo con forma de botella, es fantástico. Para quienes escuchan por el dial y no pueden estar viendo esto a través de las plataformas digitales, les contamos que Nela nos está mostrando una maravillosa botella de la época colonial de las que se utilizaban en aquellos años en las pulperías para servir las bebidas. Nela, con cuidado apoyar a la mesa, que no se te vaya a caer en vivo, nos morimos todos. No, no, nos morimos de verdad, no, claro. Pesadísimo. Que nadie se pelee así tomando un traguito porque también se lo puedo tirar. Te llega a nadar, con eso te lo queda. Vamos a ponernos más serios, vamos a ponernos más serios porque si no, perdemos el valiosísimo tiempo que tenemos para compartir. Abrimos la columna, vamos a hablar entonces, ya hicimos esta introducción espectacular, de las pulperías de la época colonial. Claro que sí, estamos hablando de las pulperías de la época colonial y bueno, por supuesto, les decía, era un lugar donde básicamente iba la gente de la clase media, media-baja, era el lugar del encuentro, era el lugar donde iba el gaucho, donde iba el indio, el esclavo, el negro, algún criollo, bueno, ahí se juntaban todos. Por supuesto que era una especie de club, claro que sí. Claro. Las clases más bajas, les decía, pasaban un largo rato en estos negocios donde se vendía de todo un poco, por supuesto, especialmente bebidas alcohólicas. Claro. Además, había, por ejemplo, podías comprar telas para confeccionar tu ropa, botas de potro, rastas, rastras, ahí está, bombachas de gaucho, ponchos comestibles, remedios, artículos de talabartería y los llamados vicios. Claro. Los vicios que eran el tabaco, el papel para armar el cigarro, la yerba, la caña y la bebida por excelencia, el agua ardiente. Claro, en una época de agua ardiente, estaba en los libros de historia, lo vemos en las series, en las películas y, bueno, esto parecía en las pulperías. Nela, te quería consultar, porque de todos los productos que estaba mencionando recién que se podían adquirir en estas pulperías, ¿dónde está el pulpo, justamente? Queremos saber por qué se llamaba pulpería. Bueno, hay distintas excepciones, por supuesto. Una tiene que ver con que decían que se servían los boliches más pobres, digamos, ¿no? Servían una especie de pulpo a la gallega. Otros dicen que servían pulpa de frutilla como bebida, porque ahí estamos hablando del origen del nombre, ¿no? Claro, sí. Otros dicen que era por el pulque, que era una bebida alcohólica que tomaban los indios. Bueno, hay distintas excepciones, tres o cuatro. Y, bueno, básicamente los historiadores, algunos se definen por esto de que los pulperos eran como para agarrar el mango de cada uno de los concurrentes, con artilugios así de mano, atendían a varios a la vez y también viene la sección por ese lado. Bueno, siempre va a haber algún tipo de disputa. ¿Cuál es la original? No se sabe. Pero también es parte de lo lindo, de la historia argentina. Lo mítico. Sí, que no sabés de dónde provienen algunas cosas y esas versiones varias enriquecen también un poquito la historia, el mito. Sí, por supuesto. Fijate vos que había una pulpería importantísima. Tengamos en cuenta, por ejemplo, les digo este datito. En 1900 y pico, 1900 y pico ya, bien para este lado de la Revolución de Mayo, casi un siglo para acá, había una enorme que estaba donde, donde está la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Sí. Era una de las más importantes, de las más grandes. También hay otra historia, como decías recién, Maxi, de las cosas que se van tejiendo, ¿no? Con el paso de los años. Había una pulpería muy importante y se decía que el dueño tenía como un billete grande, importante, guardado, como un tesoro, ¿no? En esa época. Bueno, vinieron unos ladrones, lo asaltaron, lo acutillaron, pobre hombre. Muchos, muchos años después, se descubrió que el tesoro donde estaba, en el tinglado del techo. De esa pulpería, ¿no? Lo mataron y todo. Eran las pulperías de paredes de adobe, de techos de paja, bueno, por supuesto, construcciones más rudimentarias, ¿no? De acuerdo, conforme a la época. Y ahora, o sea, encontrarse con ese tesoro por el que le habían quitado la vida a este pobre hombre, después de tantos años, quiero también pensar el valor que habrá tenido ese tesoro, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Por supuesto, no tengo ningún tipo de datos, ¿no? O sea, siente de cuánto era, a lo mejor, a la moneda actual lo que habían encontrado, pero se encontró verdaderamente un tesoro. ¡Qué bárbaro! También quería contarles que la pulpería era, aparte de lo que estamos hablando, que era como un ramo general de lo que serían hoy estos boliches de campos que hay en la actualidad, era un lugar de recreación auténtica, porque existían, agarraban la guitarra y existían las payadas, las rimas, el canto, el decir, el decir social también, ojo con ese dato. ¡Uy, Dios! Además, no solo se bebía, les decía, estaban las peleas de gallos, se hablaba mucho y bueno, se organizaban también una especie de guitarradas, de contrapuntos, y creo que las pulperías más importantes que tenían organizaban las carreras cuadreras, que se hacían los días domingos. Entonces eso, bueno, generaba, era una revolución. ¿Por qué? Porque durante la semana comenzaban las apuestas, por ejemplo. Como el partido de fútbol, ya sabroso, el domingo, el sábado, en esa época eran las carreras cuadreras. Claro. Y no nos olvidemos del palente que había en la entrada de las pulperías. El palente donde, por supuesto, ataban los caballos. Algunos eran así medio autoservice, como podríamos decir hoy de esas grandes cadenas donde podemos comprar hamburguesas. No, algunos se quedaban arriba del caballo. Mira, ahí está una imagen, estábamos viendo, de que hay como una... El agua ardiente. Sí. Y bueno, algunos ni se bajaban porque estaban de paso. Recordemos que muchas pulperías estaban en el viejo camino real, donde, bueno, por supuesto, muchos estaban o con dinero o eran chasquis que llevaban algún tipo de correo que era medio rápido. Entonces, bueno, alcanzame un trago y sigo. Qué lindo eso. O sea, esta cuestión, entre comillas, innovadora, que pusieron las grandes marcas de hamburguesas, de comida rápida, mentira, viene de antes, viene de la época colonial. Sí, inspiraron el apuro del gaucho. El famoso automac ya existía antes con los caballos. Es hermoso. Me encanta eso, Nela. Exactamente. Bueno, y por supuesto, las pulperías contaban con mesas, con bancos, las que eran más, si no solamente había un mostrador, las que eran un poquito más importantes, tenían mesas y bancos. Y un detalle no menor. Por ejemplo, ¿tenías ganas de conocer alguna señorita? Por ejemplo, podías. Había algunas pulperías que inclusive estaban habilitadas como para tener algún tipo de encuentro amoroso, pongamos. Una especie de burdel sería algo que trabajaban en conjunto con la pulpería. No todas, ¿eh? No, 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 no todas. Algunas. Pero en la época solo frecuentaban hombres, digamos, para el consumo de las bebidas, para charlar, para payar o era ATP? Y creo que era ATP. Sí, sí, era ATP. No, no, no hacían... Mientras el gaucho, el indio, el esclavo viniera con su dinerito, bueno, era recibir. Valía todo, claro. En todas las pulperías. Imagino que sí. Nela, imagino también que dentro de las pulperías corrían estas comidas que hablamos ayer en el debate nuestro de comidas, el locro, las empanadas. No sé si los pastelitos habrán existido en ese momento, pero el locro y empanada habrá sido una cosa moneda corriente. Exactamente, claro. El charque, esa carne que ya se ponía sal y se dejaba ahí por varios días, también era una especie de fiambre que se servía con una copita de vino, porque el vino se vendía suelto también. Recordemos ese detalle, ¿eh? La copa de vino. Fundamental. Sí, y bueno, muchísimos detalles que no sé si nos están dando los tiempos o no, pero bueno. Y estamos ahí medio jugados, pero decime, por favor. Un detalle no menor era que también a veces se armaban bailantas, y qué lindo eso, ¿no? Porque por ahí el jornalero que trabajaba durante toda la semana, los fines de semana, según cual fuera la pulpería, había bailantas también. Era todo, era el cel, era el club social, era boliche. No dejar de contarles, sí. Se jugaba a los naipes, se jugaba a los dados, se jugaba a la taba, a las bochas, bueno, al pato, en fin. Todos esos juegos que pertenecen a la época de la colonia. Bien tradicionales. Nela, vos sabés que, bueno, nos quedamos, obviamente hicimos un pequeño viaje al pasado, uno compara con... Sí, ahorramos la máquina del tiempo. ...las grandes ferias que tenemos hoy en día, y dice, guau, mirá cuántos puntos en común, cuántas cosas lindas, y hablábamos de la comida, de estos juegos, los burdeles, ¿no? Y algunos que tenían habilitaciones, otros, ¿no? Qué loco, ¿no? Hablar de este tipo de cuestiones impositivas. Nela, la verdad que ha sido un hermoso viaje en el tiempo. ¿Querés cerrar con algún detalle más? No, por ejemplo, Felipe Piña dice que estaban anotadas unas 500 pulperías, estamos hablando de la época del 1800 y pico, ¿no? Claro. Pero parece que había muchas más que no estaban anotadas. Bien argentina. Bien argentino el tema. Bueno, sí, muchísimos detalles, pero... Hermoso. A lo mejor vamos a ver si en algún próximo encuentro terminamos con algún detalle sobresaliente. Excelente.